Una carta mía que escribí a los Reyes Magos porque mantengo la ilusión, pidiendo que los días que mi hija estuviera a mi lado, que fueran días llenos de sonrisas y sin dolor. Mi hija es pluripatológica, no tenemos ni tan siquiera en nombre de su enfermedad, ya ha pasado a la categoría de ultra rara, porque ya ni tan siquiera rara, pero bueno, ella se ríe y lo que yo pedía en una carta a los Reyes Magos será una calidad de vida no solo para ella, sino para toda la unidad familiar. Entonces pedí la unidad de cuidados paliativos pediátricos, que como me imagino luego se explicarán, no solamente actúa sobre el enfermo, que en este caso sería un niño, sino actúa sobre todo el entorno familiar al dejarnos seguir viviendo en nuestras casas, que es un lujo el poder seguir viviendo en tu casa y no estar viviendo en un hospital y cuando llega la noche ponerte un pijama como yo hacía cuando estaba en el niño Jesús. Entonces, pues bueno, iniciamos este camino, estamos muy contentos, la verdad es que no puedo decir quién no me ha ayudado, da igual el colegio de médicos, el colegio de enfermeras, al pobre Javier, al delegado territorial he tenido frito, a José Manuel, el gerente del hospital, a la directora médica, o sea, los grupos políticos respondieron, sí que pedimos ayuda a Silvia y Silvia lo coordinó, todos respondieron y todos respondieron positivamente y yo creo que es un proyecto muy bonito, incluye muchísimas novedades, simplemente incluso al catalogar la edad de inclusión en cuidados paliativos pediátricos, aquí ya hemos intentado diseñar un proyecto que vaya por delante. Sí que les doy las gracias a todo el hospital por haberme dejado pertenecer a la comisión de trabajo, yo entiendo que para los médicos ha sido un poco difícil el tener a un familiar afectado, yo estaba hablando de niños en paliativos, que todo el mundo entiende paliativos como terminales, y no es eso, los paliativos son en pediatría, son niños que no tienen curación su patología, no son terminales, entonces para mí es un sueño cumplido, es un sueño conseguido y espero que sea un sueño extrapolable porque no me quedo en Segovia, sabes que peleo por todos.